Muy buenas chicos, pues el vídeo de hoy voy a traeros alguna cosilla que he encontrado por Reddit que os van a ayudar Lo fundamental es para mejorar vuestro aim, algunas cosillas que creo que pueden ser bastante interesantes Y luego también un glitch o un bug que está circulando por ahí en torno a Neon para que estéis un poquito avisados de lo que hay Por otro lado me gustaría avisaros de que hoy volvemos a tener watch party y no cualquier watch party Tenemos la de Leviathan contra Nib Es un partido muy importante porque depende que Leviathan se pueda clasificar a lo que viene siendo la Masters El torneo presencial que va a haber este año donde van a haber equipos como por ejemplo Crew o G2 Recordad el partidazo que hubo entre Q y Leviathan Yo os animo a que os vengáis al directo, os pongo aquí en la pantalla la hora que va a ser en twitch.tv hitboxkin Ahí podréis verlo, también por el visionado del directo sortearé un montón de pases de batalla Algún pack de la nueva skin y cosillas que me vais diciendo en función de la gente que consigamos La última vez fuimos creo que casi treinta y pico mil personas, una auténtica burrada Yo os lo agradezco mucho, también se vendrá Lembo y otra persona que será una sorpresita que ya lo veréis cuando venga Así que ya sabéis, twitch.tv hitboxkin, lo tenéis ahí los horarios en vuestros respectivos países A la hora de que grabo el vídeo quedan 6 horitas más o menos para que empiece Y nada, solo deciros eso, os veo en el directo, un beso y ahora si vamos con el vídeo Bueno pues lo primero que os traigo es sobre como entrenar vuestro aim Ya sabéis que hay muchas maneras de entrenar aim, puedes entrenar el tiempo de reacción, la mecanización o los movimientos motrices A través de plataformas de aim trainer tipo aim lab, para eso tenéis mi rutina Pero siempre es muy bueno acercarte al juego porque en el juego puedes encontrar lo que es la mecanización natural de movimiento Como se ven los hitboxes, el disparo, te quedas con ciertas mecánicas que son inerentes al shooter que no puedes hacer de otra manera El problema que existe con el Valorant es que no hay muchos medios donde entrenar Porque el DM, la verdad es un DM que está mal hecho por múltiples motivos Ya si queréis algún día hago un vídeo de todos los motivos por los que está hecho mal el DM Pero bueno, aún así invito a que la gente entre al DM si no le acaba frustrando y le dan ganas de salirse Pero otra cosa que es una opción es entrenar con dummies El problema de los dummies es que también está muy limitado No puedes tener como controlar mucho los factores de como entrenar y todo eso, porque es como muy poco personalizable Pero ha venido un usuario en Reddit que ha traído una cosa bastante interesante El usuario se llama WillDominate, ¿vale? Que él dice que lo que hace es para poner pocos bots en pantalla Porque es verdad que a veces cuando hay como muchos bots en pantalla te dispersa mucho Y se hace un poquito más difícil entrenar Pues él, es un poco tontería, pero la verdad sirve porque yo siempre he deseado que haya pocos bots en pantalla Pero lo que hace es que se pone a bridge y lo que hace es empujarlos con la última de bridge fuera del mapa Veis como están todos empujados para él poder practicar con dos o tres bots Esto también funciona también en otros modos de entrenamiento de dummies, ¿vale? Pues si los queréis que se muevan y tal, evidentemente en el fondo se estarán moviendo Pero creo que sí, lo he estado probando y la verdad a mí me agrada bastante Lo único que es un poco tedioso desplazar a todos los bots Pero bueno, a falta de pan, buenas son galletas, no lo sé Por otro lado, en el modo dummies también hay otro usuario Que este usuario es Shift Reality Que también trae algo bastante curioso que a mí me ha parecido guay Una de las cosas con las que no se puede entrenar es el asomar, ¿no? Buscar picks en el barman, que es algo absolutamente necesario Pues él ha dicho, a ver, a mí me gustaría entrenar los picks Pero en el barman no puedo, básicamente, porque todo es desde una misma perspectiva Y la perspectiva que es poner detrás de la pared Pues me obliga a tener cierta perspectiva respecto al muro, ¿no? Si te posicionas más atrás Y como los bots no se pueden tunear o se pueden poner a más distancia o menos Pues no puedo hacer nada Pues este usuario, básicamente, lo que hace es Te puedes colocar el muro de Sage en el campo de entrenamiento Y practicar el Close Pick y el Wide Pick Es decir, abrirte mucho y trate mucho Y practicar así en el campo de entrenamiento La verdad, esto combinado con el otro modo Funciona bastante bien Es bastante bueno Ayuda mucho a coger la toma de ángulos Y también lo recomiendo Yo he estado mirando un rato y es bastante interesante Insisto, todo esto, como podéis ver Son parches a la hora de que no exista un DM digno en el juego Ni tampoco un sistema de dummies Pero bueno, sabiendo ya lo que hay Y que tampoco se puede rascar mucho más Hasta que Riot decide traernos algo Pues creo que estos dos métodos son bastante decentes Para entrenar el aim Y de hecho yo los estoy utilizando ahora en mis streamings Luego, por otro lado, otro usuario que es Bug Nos ha traído una cosa bastante curiosa Que es que yo últimamente estaba notando Que algunas Neon me disparaban a través del wall Y yo decía Bueno, ¿cómo es posible? No sé si es suerte o tal Pero claro, luego veo esto Y otros usuarios lo han dicho Que es que aparecerá ahí unos glitches Que muchos de vosotros lo habéis notado Porque yo lo había visto Que el wall no se materializa bien Desde ciertos ángulos Es decir, este mismo wall Desde otro ángulo Puede que se esté viendo bien Y de otros muchos no Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que ya hay alguna gente Que está aprovechando esto Para intentar matar así Rollo, pues piqueas aquí Y tienes un ángulo, un one way Para poder piquear con el muro Porque, insisto Las llamas no se materializan bien Lo que esto da a un lugar A unas situaciones un tanto absurdas Así que ya sabéis Si veis a alguien Con una Neon Correteando por el mapa Que os lanza un muro Y os está todo el rato Matado a través Lo primero Reportar Porque es un glitch Y el abuso de un glitch Hay que reportarlo No sé si le van a ir o no Pero también Que vosotros sepáis Joder Que no os sintáis totalmente indefensos Frente a estas circunstancias Y cuando veáis el muro Esperéis a que cierre el muro Para ya asomar Porque la gente Es muy cochina Y por cierto No seáis vosotros los cochinos Que hagáis este tipo de cosas Porque la verdad Es repulsivo Y dan ganas de cerrar El matchmaking Y cerrar todo Y una última cosa Que me gustaría enseñaros Es una mecánica Que creo que todo el mundo Conoce Pero me parece Bastante divertida La estaba utilizando ahora Flow Upstanding Que hizo un vídeo Explicándolo en Reddit Flow Upstanding Es un tío que juega Muchísimo Sage Y la usa bastante bien Y me hace gracia Porque la estaba usando Algo que en principio Es un defecto Un problema de Sage Le ha dado la vuelta Y es que tú cuando plantas El spike pegado a un muro Y apuntas al muro Porque si no apuntas Al muro No lo rompe Acabas reventando el muro Entonces dejas un gap Un slot justo del muro Se rompe Y lo que hace este señor Muy astutamente Es cuando ve que nadie Le defiende el site O algo O quiere sorprender Pues apunta al muro Lo rompe Y le revienta Mucha gente Lo que hace es que Cuando ven el wall Descartan el ángulo del wall Y directamente Ni lo miran Con lo cual Pues llega a haber Unas situaciones Tan surrealistas Como las que estáis viendo En escena Por ejemplo Aquí está Me parece un jugadón Planta en la esquina La neon Directamente en la mira Porque sabe que está Tapada con el wall Lo cual puede sorprender mucho Hasta la gente Felicita y tal Evidentemente No es una mecánica Para estar todo el día Spameándola Pero mira Es un algo curioso De algo Que es negativo Que puedes salir mal Que puedes volver A tu favor Y me parecía bastante interesante Traeroslo Y nada Con eso termino El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos mañana Que seguramente Se vendrá una sesión de lore Que es bastante curiosa Y bastante molona Un beso muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Y os veo En la watch party ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video